Ya tengo mi puntuación y ya elegí mi casa. ¿Qué sigue? La precalificación es la puerta de entrada para acceder a un crédito. Y si ya cumpliste con este paso, ahora viene una parte importante, la originación. Es decir, el proceso donde conectamos a las y los derechohabientes con proveedores, notarios y todos los involucrados que facilitarán que tú recibas un préstamo. Y aunque se compone de varios pasos ligados entre sí, no te asustes. Entonces, nosotros te acompañamos y orientamos para que tu crédito esté listo para ejercerlo en la opción que más te convenga.